La última fecha con Racing, aquí está el campeón y algunos de sus grandes hombres Y aquí Angelito, Labruna y Minela El campeón y el subcampeón, River y Racing, apuran un interesante encuentro que termina empatado en dos tantos, ni vencedores ni vencidos La hipoteosis del triunfo, la buena olímpica del campeón, mientras las tribunas gozan el espectáculo que esperaron durante todo el torneo Gracias por ver el video